Hola amigos, nuevamente con ustedes en mi canal de cocina Hoy vamos a preparar picante de pollo Para ello necesitaremos los siguientes ingredientes Papas blancas y unas cuantas papas amarillas El pollito que ya lo tengo acá picado Tomate licuado Cebolla que también ya lo tengo licuado Ají, escabeche, licuado Perejil picadito Sal Comino, pimienta y ajos Y también un poco de aceite Comenzaremos con nuestro aderezo Vamos a freír primero las cebollas Comenzaremos con nuestro aderezo Comenzaremos con nuestro aderezo Música Comenzaremos Un poco de pimienta, un cubito de gallina 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 Esta comida también lo pueden reemplazar por carne, el mismo aderezo Y lo único que es que van a comprar un lomo y cortarlo así en trozos pequeñitos Así como hemos hecho Bien, como podrán ver ya nuestro aderezo ya está frito, está dorado Vamos a agregarle un poquito de sal Ahora sí vamos a incorporar el pollo Gracias por ver el video Dependiendo de la cantidad de pollo y de papa que estés cocinando Vamos a remover bien todo Y vamos a dejar que cocine por espacio de 25 minutos Ya habrán pasado más o menos unos 25 minutos Pueden ver como está nuestro picante de pollito Ya está espesando, hay que tener mucho cuidado de que no se nos queme No se pegue en la parte de abajo Hay que estar removiendo siempre Ya faltan un minutito para bajar Luego vamos a agregar nuestro perejil ya picadito Y lo apagamos Ahora sí está listo ya para servir Amigos, espero que les haya gustado el video Espero que lo compartan Espero también sus comentarios Y disfrútenlo ¡Gracias! 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 ¡Gracias!